... Nada, han sido unos minutitos, pero todavía tenemos más cosas que contarles. Bueno, miren ustedes que nosotros colaboramos con Apimen, ya saben que es esta asociación de la pequeña y mediana empresa de aquí de Marbella... ...que tiene multitud de socios y tienen empresas interesantísimas, pero claro, van a pasar por aquí algunos de ellos. Pero esta tarde tenemos a una persona que él, bueno, él me ha dicho primero una cajita sorpresa, porque aunque él es de Río Gordo, que no es de Marbella... ...claro, si lleva aquí 50 años con su negocio aquí en Marbella, viviendo y trabajando y pagando sus impuestos aquí... ...ustedes me dirán de dónde es, de dónde es Miguel Vida, que tiene un nombre, un apellido precioso. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Vida, pero es que... Sí, señor. El apellido de todo el mundo está... Y muy contento que estoy con él. Pero la gente te habrá alabado, ha dicho, es un macho, eh. Bueno, la verdad que llama mucho la atención, hay muchos... ¿Cómo es Vidal? Digo, no, no, Vida, Vida. ¡Uy, qué raro! Y qué bonito, y qué bonito, a la vez. De hecho, tu empresa... Y hay muy pocos. De hecho, tu empresa se llama Eléctricas Vida. Correcto. ¿50 años? Pues sí, precisamente el día 1 de abril cumplo los 50 años, si Dios quiere. ¿Con la empresa abierta? Con la empresa abierta. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pues bueno, pasa, sí, pasa. Pasa demasiado rápido. Ahora ya está pasando demasiado rápido. Antes pasaba más lento. Sí, ¿tú crees? Pero, bueno, luchando, trabajando y dejándose la pieza todos los días, atendiendo a los clientes, intentando portarse lo mejor posible, de atender a la gente lo mejor posible. Sobre todo ser honrado y serio y formal, que es muy difícil. Es muy complicado. Y bueno, y ahí, pues bueno, hay miedo. Vamos a hablar un poquito de tu empresa, nos vas a explicar a qué se dedica, pero antes de que nos expliques un poco qué es Eléctrica Vida, sin decir que tú eres un hombre muy formal y tengo que decir, me dijo, Cristina, cuando a mí me llegó la edad de la jubilación, hay un sistema que se llama jubilación activa. Correcto. Que lo que consiste en que tú sigues pagando tu autónomo, ¿no? Como se suele decir, porque aunque estés en edad de jubilarte, puedes trabajar. Y esto me hace a mí pensar que es verdad que hay gente que tiene negocios, llega la hora de la época de la jubilación, pues a lo mejor por circunstancias no se tienen que jubilar, pero tienen que seguir trabajando o por lo menos ayudando a los hijos. Y es un poco trampa. Y tú dijiste que tú por ahí no pasabas. No, yo siempre he dicho una filosofía que es pobre, viejo y asustado, ¿no? No puede ser. No, yo prefiero pagar porque hay que pagar y los impuestos, la verdad, que son terribles y, bueno, eso es muy duro de hablar. Sí. Pero es un autónomo más reducido que se paga ya cuando cumple los 65 años. Y eso te permite. Y me permite ir a estar cobrando la paga de jubilado y poder seguir trabajando. Y colaborando con tu hijo porque ahora ya es tu hijo Emilio. Por supuesto. Exacto. Es que está al frente de la empresa. Sí, sí, el trabajo duro lo lleva él, el trabajo físico, el trabajo duro lo lleva él. Pero yo voy colaborando y tengo dos vertientes. Por una, me entretengo, que no se puede estar paseando por el paseo marítimo, que es muy bonito y maravilloso, pero todos los días el paseo marítimo es pesadillo. Es un poco pesado para ti. Es pesadillo. Y luego, por otro lado, estoy colaborando, ayudándole a él. Y también si ganas dos pesatillas también hacen falta porque la paga no es muy grande. Eso está claro, sí. Entonces, todo lo que hace. Pero siempre lo que tú he dicho antes, legal, 100%. Y honradamente. Asustado. Bueno, 50 años se dice pronto, pero Eléctricas Vida, cuando tú la abriste hace 50 años, ¿qué era aquella empresa y en qué se ha convertido hoy? Pues mira, prácticamente en su base es prácticamente lo mismo, ¿no? En su principio, pues la reparación de motores eléctricos en toda su vertiente, que eso es muy amplio y muy grande. Muy amplio. Aunque aquí principalmente el tema del agua, por la elevación y depuración de agua en todas sus vertientes, que ya digo, son muy grandes, ¿no? Que el trabajo es distinto, sí, pero el trabajo en sí, en principio en sí es el mismo. El apastecer, el apastecimiento de agua, la depuración de agua, es nuestro trabajo. Reparar motores eléctricos. Exactamente. Y motores de ascensores, y motores de ventilación, y motores eléctricos de casi todos los tipos. Con lo cual, ¿vosotros trabajáis para otras empresas? Por supuesto, para muchos hoteles, porque los hoteles tienen infinidad de motores eléctricos, trabajamos a casi todos los hoteles de la costa, no a todos, no se vayan a decir que soy precentuoso, pero a muchos, y bueno, comunidades, a todos. Es verdad que como los motores son muy distintos a como eran antes, los sistemas son completamente distintos, los sistemas de bomberos son totalmente distintos, pues digo que compaginamos un poco la experiencia de 50 años con las nuevas tecnologías, que es lo que se está imponiendo, y ahí mi hijo el que lleva es la voz cantante, porque ella se ha formado en nuevas tecnologías, que yo a lo mejor ahí me pierdo un poquito, por la informática... Sí, pero te estoy seguro, Miguel, que tú abres un motor, lo abres por la mitad, Sí, sí, lo conocemos, lo conocemos. Conoces perfectamente, ¿no? Y las nuevas tecnologías que se encargan ahí, entonces tenemos un compañero entre la antigüedad, la experiencia antigua y las nuevas tecnologías que es lo que se está moviendo hoy día, y ahí nos vamos defendiendo lo mejor que te puedes. Hombre, también siendo buenos profesionales, dando respuesta a vuestros clientes, reparación de motores, pero claro, es verdad, Miguel, porque ya cumplimos unos cuantos años, yo tengo entendido que, por lo menos se suele decir, que antiguamente las cosas se hacían para que duraran toda la vida, y que cuando una cosa se rompía, se arreglaba. Ahora hacen motores, por hablar de lo que estamos hablando de motores, que está una lavadora, en cinco años hay que cambiarla, y se estropea un motor y se tira y se compra otro, somos de usar y tirar, pero antiguamente las cosas se arreglaban. Exactamente, tiene razón, se hacían las cosas más robustas, no le voy a decir que mejor, mejor no, pero más robustas, más duraderas, más fuertes, empezaba con todo, con lavadora, con un televisor, con un coche, con cualquier electrodoméstico, cualquier cosa era más duradera, tenía más reparación. Sin embargo, es un poco contradictorio, porque los materiales de hoy en día son mejores. Son mejores, son mejores, pero yo pongo un ejemplo, un motor eléctrico de cinco caballos, antes pesaba al menos, si no 100 kilos, pero al menos 50, y ahora pesa 3. Pero también dura menos. Exactamente, entonces los materiales se están reduciendo, aunque son mejores materiales, pero se están reduciendo mucho, se están haciendo, todas las maquinarias se están calculando al máximo, si un motor se calcula para 5 caballos, es 5 caballos justo, antes del 5 caballos se calculaba para 7 o para 10, entonces duramos más. Pero no por eso eran mejores, están mejores conseguidos, tienen mejor rendimiento, lo que pasa es que la duración no, la duración es verdad que fallamos. ¿Dónde tenéis la empresa? ¿Dónde está? Estamos en la calle San Antonio, de la Divina Pastora, de Marbella, Marbella, y ahí abrimos el 1 de abril, como he dicho antes, desde el 73, y ahí continuamos, continuamos, ¿por qué? Porque yo al menos me he acogido a una edad, yo digo ya que mi hijo se embarque, que él tiene intención de dar un salto a hacer algo más grande, más mayor, pero yo ya me he acogido a una edad que no quiero embarcarme en ninguna cosa. Bueno, que tú dices, vamos a mezclar paseíto por el paseo marítimo, pero también ayudar a tu hijo y... Por supuesto, él también le hace falta que le hiciera una mano, y una otra pasatilla también viene el mío. Pero tú vas a tener alguna tarde, tendrás tu libre para venirte por aquí a visitarme, ¿no? Bueno, por supuesto, voy a decir como tú quieras. Me gusta a mí, me gusta a mí. Cuando tú quieras me tienes a tu disposición. ¿Cómo se llama tu señora? María Isabel González. Le mandamos un besito, ¿no? Por supuesto. Que no estará viendo. Por supuesto, que estará allí en la casa. María Isabel, que este hombre sabe de motores eléctricos, pero este señor tiene un mantenimiento estupendo también, ¿eh? También hay que decirlo, hay que decirlo. Miguel, me ha encantado que vengas a visitarme. Espero que no sea la última. No, no, yo a tu disposición. Y ya saben que Eléctricas Vida, en calle San Antonio, en Divina Pastora, ahí está Emilio Vida, que es el hijo de Miguel, todo un profesional. Que ahí intentaremos atenderle lo mejor posible. Estoy segura que sí. Y que nadie, una vez también se mete la pata, como todos los humanos. Escucha, tú arreglas motor eléctrico, tú arreglas, yo qué sé, relaciones. También, ¿por qué no? Para arreglar las relaciones es lo que hay que echar buena voluntad. Echarle voluntad, bueno. Claro, y cariño a las cosas. Además, de verdad, antiguamente las relaciones se arreglaban. Miguel, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos quedados sin tiempo, a Miguel lo vamos a fichar. Bueno, ya saben que cantautores, aquella tarde estupenda que vivimos aquí en Marbella, bueno, en San Pedro Alcántara, vamos a recuperar un temita musical, porque a vuelta todavía nos queda un invitado muy, muy interesante. Así que no se vayan los minutos musicales y ahora volvemos. Días de Convivencia, maestro Silva. No me gusta cómo te has teñido el pelo, cambiaría esa foto del comedor. Qué calor me pega tu pijama nuevo y el escándalo que hace tu secador. No te gustan mis vaqueros desgastados y prefieres que me afeite la barbita. No soportas que sea tan desordenado y estás harta de escuchar mis batallitas. Te disgustas si te cambio de tema. A mí me asusta que hablemos de matrimonio ahora que el baño es solo para tus cremas. Y nuestro armario pasó a ser tu patrimonio. Aborreces que te llame mi adama. Y yo encuentro tan manío lo de tronco. Tú que ocupas los dos lados de la cama. Yo no entiendo cómo duermes cuando ronco. Pero hay un momento, tan solo un instante, en que esos dos cuerpos caminan pa'lante. No es una condena. Si lo sabe el mundo, esta dicha es buena. Que estemos tan juntos. Merece la pena. No es una condena. Me encanta. Un poquito de música, por favor, en este día que estamos celebrando el Día de la Mujer. Bueno, atentos. Ya saben ustedes que yo, a mí, no hace falta ni que me reten. Por favor, díganmelo ustedes que no soy Sofía Loren. Más que eso. Más que eso. Bueno, vamos a saludar a Roberto de la Fuente. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir a visitarnos a última hora del programa. Bueno, él es diseñador de moda. Bueno, ha hecho muchas cosas en su vida. Eso. Ha sido presentador en París. De tele. De televisión. Actor. Actor. Muchísimas cosas. Sí, claro. Y esta parte artística de diseño de gafas. Cuéntame. Es un accidente que hemos tenido en París. Había muchos castings. Y de tanto no trabajado hemos dicho, ¿pero qué vamos a hacer? Tenemos que comer. Claro. Y con mi hermano hemos dicho, bueno, vamos a hacer una marca de gafas. Un amigo muy inteligente, más que yo, me ha dicho, mira, pon una marca de gafas y te va a ir muy bien. Y a este momento ponemos un kiosco chiquitito en París, muy chiquito. Y venimos a un chico muy grande que viene con el pelo grande. Guau. Y me mira así. Dice, hola. Dice, hola. ¿Sabéis quién soy? Yo, ¿no? Me llamo Paco Rábano. Y veo mucha gente rodeándolo, ¿sabes? Así en cinco minutos. Y lo guardo conmigo. El diseñador, Paco Rábano. El diseñador. Entonces, él ha sido mi padastro para poner mi marca de gafas de sol. Bueno, tu marca que se llama Sol y Amor. No puede ser más bonita, desde luego, el nombre de esta marca. Pero cuéntanos cuál es la filosofía. Porque, bueno, vemos, yo veo que, me imagino que será por temporadas, ahora de cara a la primavera, verano. Pero veo que, en general, es un poco lo que se está llevando ahora. Son gafas más grandes. Más grandes. De pasta más. Pasta gruesa. Hay dos tendencias. Una que es la pasta grande, así, y luego muy minimalista, sabe muy chiquita y muy fina. Hay dos tendencias. Nosotros hemos ido en la tendencia un poco más grande porque nos gusta y da un poco más chilo. Por ejemplo, si te pones esa, que es un sexo. Yo encantada. Yo me las pongo. Yo no sé si tengo cara de gafa porque... Bueno, te voy a decir algo. Tienes una cara muy bonita. Muchas gracias. Para ti es muy fácil. Muchas gracias. Pero yo, para ti, es esta. A ver, hoy me encanta. Me encanta. Oye, hay que decir que hoy hemos invitado a Roberto porque él tiene una tienda preciosa aquí en el casco antiguo, en calle Valdés. Número 3. Número 3, donde pueden encontrar estos y mucho más diseño. Por lo dicho, tráete alguno. Bueno, la gafa grande. Esto es una moda que ha venido a quedarse un... Se va a quedar ahora un tiempito porque ahora, mira, la moda es un poco baggy. Vamos a algo un poco más amplio. Entonces, hoy necesitamos gafas un poco más grandes para acompañar también la ropa. Es normal. Y además, es que lo que tú dices, Roberto, ya no solamente que se lleve la gafa grande, es que ahora tenemos que ir como todo a juego. Igual que el bolso, un cinturón, un pañuelo. Mira, yo cuando empecé en los años 93 había muy pocas gafas. Había tres marcas, más la mía, Sol y Amor. Sol y Amor. Y esa marca ha pasado el tiempo. Esos son modelos que hemos hecho en los años 90 y que regresan otra vez. Hemos cambiado el estilo y todo eso, pero regresa otra vez. ¿Cuántos años de historia tiene Sol y Amor? Sol y Amor tiene 35 años ahora. 35 años. Es una marca que podemos decir que a lo mejor es quizá un poco menos conocida aquí en España. Completamente, porque es más de París, era la marca número una en París. En Miami también hemos tenido un éxito muy grande. Ahora la llevamos a España porque son mis raíces también, de parte de familia. Y queremos asegurar un servicio un poco diferente a la gente. Cuando tú vienes a la tienda, no te vendo la gafa. Te voy a acompañar en tu cara, te voy a explicar el largo de la nariz, el largo del cristal, la simetría. Y te voy a explicar todo cómo hacerlo solo a casa. Y cuando vas de viaje para comprar tu gafa solita en todos los sitios. Oye, este tipo de... Bueno, son todas muy bonitas, desde luego. Me imagino que habrá, como tú has dicho, las hay de la pasta carey, un poquito más grande. Más grande, más chiquita, todo eso, sí. Hay un poquito de todo. Porque tú me has hecho... Por ejemplo, mira, eso, que son una gafa un poco más... Más gato, ¿no? Estas son un poco... Más gato. Más de gato. Pero en forma de corazón un poquito. Esta es buenísima. A ver que me vea, compañeros. Pues no, por favor, no me digan ustedes. Que digo yo, las has traído muchas sin cristal. Pero esas preguntas que hacemos siempre las clientas. Oye, me gusta esta gafa. ¿Me adaptas el cristal? Claro, te lo hacemos, claro. Absolutamente todo, ¿no? En siete días, claro. ¿Por qué has venido a Marbella? Cuéntame. Mira, te voy a explicar. Marbella es un poco como Miami. Hay los mismos factores. Hay playa, hay sol. La gente es bonita. Y la ciudad... Yo me enamoré de la ciudad. El casco antiguo es una joya. La gente de España no se imagina que Marbella, para nosotros, que vinimos de fuera, a mí me caía la baba cuando vine a Marbella. El casco antiguo es algo alucinante. Y la gente, qué amabilidad, qué simpáticos son. Esta óptica Sol y Amor, que decimos, está en calle Valdés, número 3, en el casco antiguo. Uno de los sitios más bonitos que tenemos en Marbella. Y van a encontrar, bueno, pues como decíamos, ese trato personalizado, esta firma Sol y Amor, que es conocida internacionalmente, y acaba prácticamente de aterrizar en Marbella. Y espero que tengas muchísimos éxitos. ¿Qué horario tienes? ¿Por qué simplemente acercarse por allí? De las 11, en este momento, de las 11 a las 8 de la noche. Sí. Y este verano, de las 11 a las 10 y media de la noche. Horario interrumpido. Claro. Madre mía, pero te comerás allí con un tupper, ¿o cómo? Claro, claro, claro. Tenemos bares muy bonitos al lado donde comemos. Es verdad. Pues no pierdas la oportunidad de esas gafas que ya están en rostros muy conocidos internacionalmente, que es una gafa muy de moda y sobre todo que son temporadas, ¿no? Claro, claro. Ahora mismo está la temporada primavera-verano. Completamente. Y vas cambiando. ¿Estás pensando en algún diseño así para innovar? Estamos en algo un poco particular, pero es un secreto. Tengo... Es que no puedo decir todo, pero este verano tenemos una colección que va a venir con colores, como tengo aquí, un poco más hexagonal y algo un poco más de noche, que se llama Make-up and Glasses. Sí. Es una gafa cuando estás cansada por la mañana, no te quieres pintar, sale con eso y ya está. ¡Ping! Hoy me encanta, me encanta. Pues, Roberto, te propongo una cosa, como estamos muy cerquita del casco antiguo, de calle Valdés número 3. Entonces, cuando esté a punto de florecer ese diseño, iremos a visitarte o te invitamos a que venga. Hombre, tenemos que conocer tu tienda porque es muy bonita. Puedes venir a la tienda, pero con mucho gusto vendré otra vez aquí, sois muy simpático. Muchas gracias. Pues, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, Roberto de la Fuente, este diseñador de este tipo de gafas maravillosas, acaba de aterrizar en Marbella. Siempre nos gusta contarle buenas nuevas, buenos diseños y sobre todo con mucho, mucho estilo. Que pasen una muy buena tarde y mañana a las 5, prometo volver. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!